Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de ideas clave de la unidad 1 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Amanda López y en este vídeo vamos a descubrir quiénes podrían intervenir en la gestión del espacio educativo y cómo transformarlo. Si pensamos en esa transformación, ya sea del aula, del centro o de la comunidad, ¿qué personas crees que estarían legitimadas para intervenir? Suponemos que tendrás en mente al profesorado, pero la escucha de las voces de los estudiantes es una pieza clave para poder dar una respuesta más ajustada a sus necesidades, ya que el espacio influye directamente en la forma de sentirse, relacionarse y aprender. Francesco Tonucci, pensador, psicopedagogo y dibujante italiano, menciona que un buen maestro es el que escucha a los niños porque sabe que no están vacíos, sino que son ricos de una experiencia que él no conoce. Sin embargo, la comunidad educativa no sólo está conformada por alumnado y profesorado, son muchas más las personas que dan vida al entorno de un centro y que contribuyen con su saber y saber hacer a la gestión de dicho espacio. Todas ellas, familias, personal de administración y servicios, especialistas, equipos directivos, profesorado en prácticas, deberían participar de este proceso de escucha activa que genere la transformación del espacio por el que transitan e interactúan unas con otras. Para conseguir un cambio real y coherente y además sostenible en el tiempo, es imprescindible que todas las personas implicadas se sientan parte del mismo, pero la importancia de cada figura puede ser diferente en función de las características concretas de cada contexto o los distintos niveles de compromiso y participación de cada agente. Llevar a cabo este ejercicio de escucha activa exige por parte de todos los agentes un cambio de mentalidad y la adquisición de competencias de comunicación para poder dialogar unos con otros. Pero ¿cómo podemos transformar el espacio educativo? Nos parece necesario aclarar que transformar no necesariamente implica inversión económica, sino un cambio en las concepciones, las prácticas y las políticas educativas. La estrategia para llevar a cabo este proceso de transformación sería como primer paso detectar a través de un diagnóstico participativo todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consistiría el segundo paso en analizar el significado de los elementos que configuran los lugares donde habitamos y aprendemos todos los integrantes de la comunidad educativa y reflexionar promoviendo el ejercicio crítico sobre la viabilidad de las propuestas de transformación compartidas. En tercer lugar, empezaríamos a elaborar un plan de acción en el que el espacio educativo elegido que contemple los objetivos consensuados, el reparto de tareas planificadas y la estructuración en pasos o fases. En cuarto lugar, llevaríamos a cabo la ejecución del plan de acción. De forma paralela a esta fase es necesario realizar un seguimiento y control del proyecto. La intención es conseguir detectar posibles dificultades antes de que se conviertan en un problema para garantizar el éxito en el cumplimiento de los objetivos de transformación que nos hayamos planteado. Por último, evaluaremos y haremos una valoración del proceso llevando a cabo en la que participarían todos los agentes implicados. La intención de esta acción transformadora, además de los efectos inmediatos, es lograr que las personas que participan del proceso cambien su concepción del espacio y puedan aprender del mismo mirándolo desde perspectivas diversas y estableciendo un nuevo diálogo con su entorno. Te animamos a que adoptes esta nueva perspectiva para mirar los distintos espacios educativos en los que participas. ¿Te atreves?